Barranca Bermeja Para esta fecha hemos definido realizar dos misiones humanitarias, una misión humanitaria en Barranca Bermeja en la Comuna 7 y otra misión humanitaria de mujeres en el sur de Bolívar en Santa Rosa. Esto está enmarcado en el sentido de que para la Organización Femenina Popular y para el Movimiento de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, esta fecha tiene un gran sentido político. Es una fecha de reivindicación de los derechos de las mujeres y recordamos la historia que fue la lucha de las mujeres por los tres ochos, ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de educación. Pero también recordamos las masacres femeninas laborales que han existido durante todas estas historias y estas décadas en donde las mujeres han tenido que luchar para reivindicar sus propios derechos. Hoy estamos diciendo que hay un derecho muy importante que reivindicar en Barranca Bermeja, Magdalena Medio y en este país y es el derecho a la vida. Ese derecho que cada día se vuelve casi un milagro. Nosotros estamos diciendo que cada vez que asesinan a una persona, a un joven, cada vez que amenazan, cada vez que reclutan, cada vez que desplazan, son muchas las mujeres que quedan muertas en vida. Entonces, para nosotras, esta misión humanitaria de mujeres, que es la primera misión humanitaria de mujeres que se hacen en esta región, tiene un objetivo y es arropar a las mujeres. Señora Yolanda, recuérdele a toda la comunidad del Magdalena Medio dónde se van a realizar y qué días van a hacer esas actividades. El día de mañana, 9 de marzo, la misión humanitaria se realizará en Barranca Bermeja, en la Comuna 7. Y el día de marzo, la misión humanitaria se realizará en el sur de Bolívar, en Santa Rosa. Bueno, ¿qué actividades específicas se van a realizar en estas misiones humanitarias? Allí se va a tener la oferta institucional, tanto del gobierno nacional a través de los ministerios, como del gobierno municipal, distrital, de cada territorio. Señora Yolanda, muchas gracias por esta invitación que se realiza a la comunidad del Magdalena Medio, en especial a todas aquellas mujeres que quieran asistir y participar de estas misiones humanitarias que realizan desde la Organización Femenina Popular en el Magdalena Medio. Eso es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.